Y en Guatemala un grupo de médicos tendrán ahora que responder ante la justicia por lo que ha sido calificado como un acto de violencia obstétrica luego que se difundiera un video en el que se ve a los doctores y enfermeros celebrando la llegada del primer bebé del 2019 en un quirófano del hospital Roosevelt. El video fue difundido a través de YouTube y ha producido también polémica entre los usuarios. Vamos a ver parte de este video. En el video se observa al personal grabando con sus celulares a la mujer durante su parto. ¡Gracias!